¿Qué pasa mi familia de YouTube? ¿Todo bien? Yo también Pues chicos, hoy es día 19 de diciembre Día 19, día de apertura y día especial Hoy abrimos la figurita número 16, 17, 18 y 19 Bueno, no, 16 está abierta de 17, 18 y 19 Ya sabéis que tuve un percance y he estado viernes, sábado y domingo sin ordenador Por lo cual hoy es lunes y me lo han arreglado Así que hoy las tres figuritas que nos hemos dejado en días anteriores las vamos a abrir juntitas He intentado grabarlo con el móvil, subirlo sin editar, pero no sé Al subirlo sin editar se escuchaba muy mal y se veía muy mal Y como que quedaba un poquito así, un poquito truño, ¿no? Entonces he decidido, pues eso, esperarme hasta el lunes y haceros esperar tres días Y ya hoy, pues, abro las tres seguidas Y así por lo menos tenemos más emoción y abrimos tres figuritas de golpe, ¿no? Ya puestos, ¿qué más da? Ya sabéis que luego os recompensaré por la espera, ¿sabes? Así que nada, chicos Hoy es día 19 Vamos a abrir la que nos falta Abrimos calendario Funko Pop Ya ve lo que nos toca, ¿vale, chicos? Y lo siento por la espera, ¿eh? Ya te digo, he intentado por todos los medios Intentar, pues, hacer el vídeo sin editar, subirlo Pero creo que no merecéis eso, que os merecéis algo mejor Bastante habéis esperado ya, que os he dejado sin figurita Y nada, chicos Vamos al lío Muy buenas, chicos Yo soy Chico Sánchez Y este es mi canal Para el que no lo sepa Ya lo sabéis Hoy es día 19 de diciembre Hoy nos toca abrir la figurita número 19 Pero hoy es día especial Sabéis que abrimos las 17, 18 y 19 Las abrimos todas juntas Para el que no lo sepa Sabéis que tuvimos un percance con el ordenador No he podido subir el día 16, 17 y 18 O 17, 18 y 19 No me acuerdo exactamente Con muchas cosas en la cabeza Pues nada, así que hoy Lo vamos a abrir Ahí la tenemos, chicos Y vamos al lío Pues nada, chicos Vamos a empezar a abrir nuestro calendario De Funko Pop Y Dragon Ball, por supuesto Vale, nos quedamos por aquí La figurita Abrimos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 La 16 No la abrimos Que fue viernes, sábado y domingo ¿Vale? No la hemos abierto Así que hoy nos toca abrir la de viernes Sábado, domingo Hoy es el lunes, ¿verdad? Y 19 Hoy abrimos 4 figuritas Así que no me voy a enrollar Para que este vídeo no se haga muy largo Y vamos a empezar a abrir figuritas Ya Pues la de viernes pasado es la 16 ¿Vale, chicos? Tenemos aquí Figurita número Figurita número 16 Vamos a abrirla La figurita número 16 A ver cuál será Y cuál nos tocará Vale, la abrimos Y tenemos aquí Anda A Vegetta Quiero recordar que esta ya nos había salido De todas maneras Luego la veré La veré si es la misma o no Pero creo que esta ya nos había salido O sea que esta Para mí ha sido un fiasco La figurita de viernes Fiasco Calendario Me lo habéis tangado Dos figuritas iguales Eso no se hace Eso no se hace Así que, chicos La de viernes Día 16 Vegetta Vamos a abrir la siguiente Bueno, chicos La siguiente figurita Que vamos a abrir Es la 17 ¿Vale? Que es la del sábado Vale, abrimos la 17 Chicos ¿Vale? Que es la del sábado Ahí la tenemos Anda Vaya Vaya Fiasco Vaya fiasco Y vaya calendario Creo que esta ya también nos había salido Creo que esta también nos había salido Creo recordar Creo recordar Así que Luego Luego lo veré Luego cuando las coloquemos en su sitio La veremos Vale Krilin Nos ha tocado la 17 Krilin Seguimos abriendo, chicos 18 Que fue el domingo Número 18 ¿Vale? Ahí la tenemos Siempre hincamos el diente La verdad que me estoy quedando de momento desincionado No estaba desincionado ningún día hasta hoy Y nos ha tocado Bueno Muy bien Esta sí que no me la esperaba Este sabéis No sé La verdad que no sé cómo se llama Porque ha salido poco en En la serie Pero no sé cómo se llama Este es el mono el que está con Kaito En el mundo de Kaito Está Sabéis que está Kaito La dispa Y el mono Este es el acompañante El mono La verdad que no me acuerdo cómo se llama Lo buscaré Y os lo pondré por aquí Por aquí abajo Pues esta no me la esperaba Por lo menos Una distinta, ¿no, chicos? Algo nuevo que tenemos aquí Y esta es la figurita número 18 Vale Vamos a abrir La de hoy La 19 Tenemos aquí el calendario otra vez Vamos a abrir Y la figurita La que corresponde Al día Hoy Lunes Lunes 19 ¿Vale? Es esa Bueno Ahí lo tenemos, chicos Vamos a empezar a abrir La 19 Y bueno Esta Realmente Sí que me la esperaba Porque en la cajita Hay Spoiler No me la esperaba así Con estas antenas ¿Vale? Pero está bastante chula O sea, yo me la esperaba Pero no No sabía que estuviera tan chula Con las antenitas que tiene aquí Y la barba Este es Kaito Es El que va con este En el mismo mundo Es la mascota de este Así que Ahí lo tenemos, chicos Kaito Hola chicos Estas son las figuritas Correspondientes a Viernes, sábado, domingo Y la de hoy Lunes Así que Conforme las he abierto Día 16 Día 17 Día 18 Y día 19 Sí que es Un fiasco Es un fiasco Calendario Porque con todos los personajes Que hay En la serie Que hay mogollón de personajes Pero mogollón Cualquier Personaje secundario No sé Hay mogollón de villanos Desde que Goku era pequeño Hasta que Goku era grande Hay Mogollones De personajes Y que te salgan Repetidos Que te salgan repetidos De la misma postura Mismo color Todo y Pues Lo veo como La verdad que lo veo Como un fiasco Yo sé que este calendario Es del año pasado Vale No es de Bueno Es el único De hecho es el único Calendario que hay aquí De Funko Pop Y Dragon Ball De hecho es el único Calendario que hay así Calendario de Adviento Vale De hecho es el único Eh Para mí Una decepción de momento Una verdadera decepción Muy grande La verdad Porque que te toquen Figuritas repetidas Como esta Y como esta Siendo del mismo color Y misma posición Y todo Por lo menos Si te toca de alguna posición Distinta Pues tú dices Bueno Pero claro La gente se está gastando Un dinero En este calendario Que la verdad Que está muy chulo Que son 24 figuras De las cuales Dos de momento Ya son repetidas Ya no son 24 Ya son 22 Pues Para mí Estaba siendo Una verdadera O sea Lo estaba disfrutando Hasta el día de hoy Que he abierto Estas fotos figuras Y para mí Eso ha sido Un fiasco Así que Vamos a dejarlas allí ¿Vale? Donde Hay con su familia Y nada Ya veréis A qué me refiero Así que nada chicos Mañana Subiré La número 20 Y esperemos Que no sea Otro verdadero fiasco Así que Vamos con la familia Vamos Pues nada chicos Me refería Aquí tenemos Todas las figuritas ¿Vale? Tenemos desde la 1 ¿Vale? Hasta la que hemos abierto Hoy Que es la 20 ¿Vale? Hemos abierto hoy La 16 17 18 Y 19 ¿Vale? Pues mirad La 16 Que es Vegetta Y mirad La figurita Número 3 ¿Vale? La voy a coger Para que la veáis Y la ponemos al lado Y la comparamos Prácticamente Es la misma figurita ¿Vale? Misma posición Pero cambia la armadura Aquí es más plateada Y el pelo que es brillante ¿Veis? Pero es Totalmente La misma Misma posición Uno que cambia es el color De pelo que es más brillante Y la armadura Que es plateada O sea Dorada Y ahí es amarilla ¿Vale? Es solo a lo que me refiero Que habiendo Tanto personaje Por ejemplo Krilin ¿Veis a Krilin? ¿Veis la pose de Krilin? Aquí tenemos Al otro Krilin ¿Vale? Lo único que cambia Es el color De la ropa Si lo veis El color de la ropa Es más naranja Y ahí es el naranja Que tiene la serie Y aquí es naranja metalizado Pues lo demás Es todo Completamente igual Así que Que a eso me refiero Bueno chicos Ya tenemos abierto La 16 17 18 19 4 figuritas de golpe De las cuales Las dos primeras Para mí Ha sido una decepción 16 17 De excepción total Calendario Para mí La habéis cagado Los creadores De este calendario Funko Pop y Dragon Ball La habéis cagado Caput No sé si a quien le habrá Si habrá quejado Habrá subido un vídeo así Pero si nadie lo ha hecho Yo lo hago Dejadme en los comentarios Si os ha pasado algo parecido Y así entre todos Para el futuro calendario Que hagan Entre todos Pues hacemos fuerza Y que lo hagan mejor Porque es una decepción Con todos los personajes Que hay Secundarios Personajes Villanos Personajes Buenos Que te copien Dos o tres figuritas Que te la hagan igual Eso no hay derecho Porque tú estás pagando Por un calendario De 24 figuras De las cuales Dos de momento Que todavía me quedan Cuatro por abril O cinco Dos de momento Ya son repetidas Por lo cual Ya no son 24 Ya son 22 Así que nada chicos Mañana abriremos la 20 Y esperemos que no sea Día de decepción Como hoy Porque encima Que he estado Tres días Sin poder abrir figuritas Y encima las abro Con una ilusión Que te cagas Y las abro Y son repetidas Por lo menos Que hubiese cambiado La pos o algo Pero es que son iguales Misma pos y todo O sea que No hay derecho No hay derecho Porque ya te digo Estamos pagando una cosa Y que te engañen así De esa manera No me enrollo más chicos Ya sabéis Suscribiros Dale a like Dejadme en los comentarios Lo que ha sucedido hoy Y el que estés suscrito Y no tiene activada La campanita Chicos Activadla Ya sabéis Mañana mismo Ahora mismo Si tu mismo lugar Nos vemos Y abrimos la 20 Y esperemos Que no nos llevemos Una decepción Nos vemos chicos Hasta mañana Téjadme en los comentarios Téjadme en los comentarios Díadme en los comentarios azón Y am